Hola amigos de Aji, aquí con ustedes Paulette Morales desde la boutique de HD. En el día de hoy vamos a descubrir a una diseñadora llamada Emma Zaval, con diseños de pintura espectaculares para que luzcas como toda una estrella. Aquí vemos como primera opción este vestido dos piezas, lo cual es ideal porque le puede sacar mucho provecho a este corsé. Hoy lo vamos a ver en dos diferentes opciones. Una con un pantalón entallado de stretch en tonalidades plateadas, que me hace un contraste espectacular con el azul marino. Y a la vez lo vamos a ver con una falda pisada en la cintura, dándole una forma muy peculiar y diferente a la silueta de nuestro cuerpo. Esta opción de traje corto lo vemos como una opción primaveral, con diseños y manchas en diferentes tonos, dando un concepto abstracto y a la vez, si te le quedas viendo, podrás ver una imagen a través de su diseño. Vemos este vestido en anaranjado, con la seda en la parte de abajo y el bordado soplado en la parte de arriba. Vemos como detalle de cada flor y cada pétalo, tiene un concepto totalmente diferente, dando una espalda en halter sumamente sexy, pero a la vez femenina. Vemos esta opción en strapless, corte princesa y con el detalle de corte corazón en el busto, lo cual te da un look sumamente de princesa a la hora de ir a una boda o a un evento sumamente formal. Como última opción, vemos el blanco con negro. ¿A qué mujer no le gusta el blanco con negro? Vemos esta opción con suarovskis en el detalle del busto, es halter y tiene tonalidades entornasoladas, bello, diferente, para sentirte como toda una estrella. Bueno, ya lo sabes, aquí en DHD siempre hay algo nuevo para ti, como estos diseños de Emma Zaval, en donde solamente hacen 200 en el mundo y tú serás una de ellas. Te esperamos y síguenos por nuestras redes sociales.